Yo soy Rafael Balabatriz de trompeta Por un pasado que murió Y que llora Y que gime Como yo No, 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 no No, no, no Heia, 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 heia Con tanto giotto de trompeta Mi corazón desesperado Va llorando, recorrendo Mi corazón No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Don Alberto No, 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 no No, 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 no